La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AC, es una organización que nació hace 57 años, creada en 1965, donde han tenido cabida las mujeres dedicadas a la actividad empresarial de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Actualmente, agrupamos a más de 6.000 empresas a nivel nacional y tenemos la presencia en 60 de las ciudades más importantes de la República Mexicana, donde las mujeres empresarias ejercemos gran influencia en la vida económica, política, cultural y social. Somos la única asociación mexicana afiliada a la FESEM, con sede en París, Francia, misma que aglutina a más de 5 millones de empresas a nivel mundial, lo cual nos brinda la gran oportunidad de un amplio intercambio de experiencias y la expansión de nuestros negocios. Nuestra organización no nace como producto de una concesión, sino como resultado de la tenacidad de millones de mujeres que quieren dejar huella y un legado a las futuras generaciones. No obstante, el gran avance que el género femenino ha tenido en diversos ámbitos a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, solo el 1% de las mujeres emprendedoras tienen acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus proyectos empresariales. Sin embargo, esos factores no han frenado el avance que con determinación y ganas de superación las mujeres hemos sabido sortear para colocarnos a la vanguardia en muchas de las actividades más relevantes del mundo. Para quienes conformamos esta asociación, es motivo de gran satisfacción poder ser continuadoras de ese espíritu de lucha y superación que mujeres brillantes iniciaron en otros tiempos en que el rol de la mujer era mucho más limitado. Desde principios del siglo pasado destacan figuras como la de Rosa Parks, en Alabama, Estados Unidos, quien lucha en contra de la discriminación y segregación racial al sur de su país, o la actriz austriaca Heidi Lamar, quien fue capaz de crear un sistema de comunicaciones en el que hoy se basan las tecnologías de la comunicación. En el caso de nuestro país, la participación de la mujer fue destacada y determinante en los movimientos transformadores de nuestra historia. La independencia de México no pudiera entender sin mencionar a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, o María Ignacia Rodríguez de Velasco, la güera Rodríguez, quienes en diversos momentos de esta gesta heroica apoyaron con sus acciones e ideas la causa independentista. En la Revolución Mexicana surge de nuevo la figura de mujeres como Carmen Cerdán, Amelia Robles, las hermanas Narváez, solo por citar algunos ejemplos de mujeres que fueron grandes protagonistas de esa etapa de nuestra historia. En la actualidad, en Amexme, están integradas las mujeres más exitosas de nuestro país, por lo que es motivo de orgullo y gran satisfacción destacar los logros de quienes tenemos el honor y el privilegio de ser parte de esa organización. Actualmente, nuestra asociación está presidida a nivel nacional por la maestra Lucero Cabrales García Conde, una mujer que ha sabido conducir con alto sentido de responsabilidad las diversas actividades de nuestra organización. Nuestro pleno reconocimiento a la maestra Lucero, nuestra líder, a quien le ha tocado conducir los esfuerzos de las empresarias afiliadas a Amexme en una etapa muy difícil por el tema de la pandemia, lo cual ha puesto a prueba su gran talento y dedicación. Cabe destacar que, en el capítulo Coatzacoalcos, la Amexme ha sido presidida por distinguidas mujeres, mismas que nos han representado con mucha dignidad, como son los casos de la maestra Úrsula Guadalupe Tiburcio González de Quevedo, periodo 1999-2004, quien actualmente es presidenta nacional de la Comisión de Honor y Justicia. Licenciada María de Lourdes Hidalgo Carrión, periodo 2005-2007, Licenciada Mireya Dolores Blanco López, periodo 2007-2008, Química Alma Rosa González del Ángel, periodo 2008-2010, Licenciada Hortensia Basurto Sánchez, periodo 2010-2012, Santa del Carmen García Báez, periodo 2013-2016, Gabriela Cordero Urbieta, periodo 2017-2019, y Mayra Sánchez, quien desde el 2020 a la fecha es nuestra presidenta. En esta ocasión se hará entrega de la medalla Corazón de Oro, que es una presea que Amexme entrega a mujeres que se distinguen en diversas actividades sociales en apoyo a la labor del bien común. Esta distinción corresponde muy merecidamente a Santa del Carmen García Báez, quien actualmente es vicepresidenta de Amexme en la región que comprenden los estados de Veracruz y Chiapas. Ella nació en Minatitlán, Veracruz, estudió la carrera de médico cirujano, laboró en el Hospital de Petróleos Mexicanos 30 años. Ha presidido diversas organizaciones civiles como Por México AC, presidenta del Club de Leones Coatzacoalcos, Olmeca, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Coatzacoalcos. Durante la pandemia se formó el Grupo de Coatzacoalcos Unidos y es miembro del call center donde se apoyó a pacientes con COVID. Actualmente forma parte del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Sur, presidenta del Patronato del ITESCO y socia fundadora del Banco de Alimentos de Coatzacoalcos. El día de hoy, nuestra asociación otorga también un merecido reconocimiento por su destacada participación y ejemplo de superación constante como la mejor empresaria del año a nuestra socia Dora María Córdoba Fonseca. Ella es licenciada en Trabajo Social con las especialidades en Manejo de Grupos y Terapia Familiar. Cuenta con diplomado en Tanatología, Planeación y Administración de Recursos Humanos y Estudios de Maestría en Administración de Servicio de Salud. Actualmente, es jubilada de Petróleos Mexicanos, empresa en la que laboró por 32 años, habiendo destacado su trabajo en la Subdirección de Servicios de Salud en la Ciudad de México, donde desempeñó importantes cargos a nivel nacional, coordinando, asesorando y supervisando el Servicio de Trabajo Social y Recepción. Ella es creadora de los grupos terapéuticos de diabéticos, hipertensos, nefrópatas, tanto en Pemex como en el IMSS e ISTE. Elabora y aplica la primera encuesta nacional para evaluar la calidad de la atención médica otorgada e inicia junto con el equipo de informática la creación e implementación del expediente clínico electrónico que hoy funciona en todo el sistema de salud. Reorganiza el primer nivel de atención creando indicadores de derechohabientes por médico general, pediatra y odontólogo y participa con el área de recursos humanos evaluando y analizando cargas de trabajo para reestructurar las plantillas en las unidades médicas entre otros logros profesionales. Al llegar al término de la actividad laboral y obtener su jubilación en Pemex, Dora María Córdoba empieza a elaborar su plan de retiro y en un viaje de paseo a China en agosto del 2006 visualiza la oportunidad de negocio la que comparte desde el inicio con su socio y yerno hasta el día de hoy creando posteriormente de manera formal la empresa DC Importaciones S.A. de CB la que ha funcionado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy gracias a la confianza de clientes y proveedores con una visión clara de mantener la empresa a la vanguardia y respetando los valores de profesionalismo integridad y mejora continua es así como Amexme capítulo Coatzacoalcos continúa y se fortalece con la notable participación y actividad sostenida y permanente de cada una de sus integrantes a quienes va nuestro pleno reconocimiento solas invisibles unidas invencibles Amexme es tu mejor opción